¿Cómo les va? Feliz mediodía. La verdad que hoy va a ser un tema delicado lo que vamos a estar tocando en la pantalla. Tiene que ver con una denuncia de una madre que está preocupadísima por el destino y el rumbo de su hijo. Según ella, su hijo se está juntando con gente que no le gusta absolutamente nada. La mamá está contando con chicos que les gusta la gente del mismo sexo, son homosexuales, son gays. Y su amigo es así, su amiga es así. Y a él le encanta disfrutar de esas amistades. No habría conflicto si su mamá no plantearía esto que suena fuertísimo. Es decir, mi hijo se junta con homosexuales. Suena como si fuese, se junta con gente perversa, con gente rara, con delincuentes. No. Digo, son chicos que hoy eligen, deciden y viven la vida como la quieren, vivir con libertad. Pero esto le molesta mucho a una mamá, así que vamos a ir viendo cómo vamos a tocar esta historia. Porque sinceramente es algo delicado, que seguramente a muchos les pasará. Y esperemos aprender muchísimo de lo que pase hoy. Así que la vamos a recibir a Jazmín. Feliz mediodía, Jazmín. ¿Qué pasa, corazón? ¿Qué pasa? A ver. No estoy tan bien. Porque te digo, ¿qué tal? Buenas tardes. No estoy bien, porque sabés que mi hijo se junta con gente extraña. Y yo lo doqué con todo lo mejor, leí todo lo mejor. Me la paso trabajando, lo crié en un colegio bilingüe. Y se junta con gente homosexual. ¿Te das cuenta? ¿Y no te gusta? Porque son homosexuales, ¿no te gusta que esté con ellos? Mira, yo lo crié con todos los valores, ¿me entendés? Sí, realmente yo no puedo entender en mi cabeza, quizás seré cerrada de lo que quiera pensar. Pero la verdad no entiendo por qué se junta. Si yo le di todo lo mejor, lo creé en una cajita de cristal. A ver, vos cuando lo ves caminando, este es tu hijo, el del medio, acá. Vos cuando lo ves con este chico y con esta chica, ¿qué pensás que le puede pasar? ¿Por qué es tu preocupación? Esta chica la veo todos los días a dos cuadras de mi casa, se juntan a dos cuadras para que yo no lo vea. Eso se piensa, no es normal, eso no es normal. Ellos se piensan que yo no los veo, ¿entendés? ¿Qué miedo tenés vos? ¿Qué te pasa? ¿Qué miedo tengo que se me transforme en un chico, a ver, que tenga relaciones sexuales con varones, ¿entendés? Eso sería lo peor que te podría pasar a vos como mamá. Yo me muero, yo me descompongo. O sea, si tu hijo te dice yo soy gay, sería lo peor que te podría pasar a vos. Y tenés ese miedo porque... Ya me está bajando la presión, me descompongo. Bueno, vamos a hablar con tu hijo, a ver qué tiene para decir. ¡Qué locura, chicos! A ver, Matías, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué pasa, Matías? Debe ser difícil también, porque tu mamá está diciendo algo muy fuerte, que si vos te juntás con esta gente, te vas a hacer gay, como si fuese por Bluetooth directamente. ¿Qué te pasa? Pero es normal esto, es que nosotros tenemos una buena amistad con ellos, con los chicos. Salimos, es normal. Ella lo ve como que es de otro mundo. Todos somos seres humanos. O sea, vos sentís que tu mamá no te entiende, que vos sos feliz, que tenés a tus amigos, que confías en ellos. Yo soy feliz porque yo le cuento las cosas, ellos me escuchan, yo le cuento lo que... ¿Tu mamá te escucha a vos? No. No te escucha. Como que ella está... como que está más apartada de mí. O sea, vos cuando querés hablar de las cosas que te pasan... Yo me siento solo. ¿Vos te sentís solo? Como que estoy a la par de ella y me siento solo, porque no me da el lugar de contarle las cosas que yo me está pasando. ¿Vos sabías que tu hijo se siente solo y que no está...? Solo no está. ¿Cómo solo no está? ¿Qué juega ser pobrecito? Son mentiras, se hace el víctima, te das cuenta, se hace la víctima. Yo te llevé a los mejores psicólogos de Buenos Aires, ¿sabés? Terapias solísticas. ¿Entendés? O sea, un montón de cosas. No puede decir que... Y te digo la verdad, mirá, mirá, mirá ahí cómo está con el tema de... ¿Y qué es? Fuma, toma alcohol, te das cuenta... O sea, para vos es una mala junta que se junta encima con chicos que vos sabés que le gusta a gente... Es una mala junta, ¿te das cuenta? Son mis amigos. Es una mala junta. A ver, ¿no te gustan estos amigos que tienen? No me gustan estos amigos. Y a partir de que tu hijo se junta con estos chicos, ¿vos lo notás raro a él? ¿Lo notás cambiado? Yo lo noto bastante más raro. Mira, parece muy normal, pero... Esa chica, ¿qué es esa chica? Pero pará, pará, raro con qué lo notas a él. ¿Cómo con quién? Está más tímido, raro con qué. ¿Qué le pasa a él ahora? ¿Qué le pasa? Está raro. A ver, se maquilla en el baño, ¿entendés? Se maquilla en el baño. O sea, entro al baño a hacer mis necesidades y se maquilla en el baño. No es normal. Y eso no te gusta. No es una cosa de chico normal. O sea, vos para el varón que soñabas no querías que se maquille. No, yo quisiera que... No sé, estudie abogacía con mi hija, que es una genia, que estudia arquitectura. Estoy recontenta, está por ahí mi amiga. A los dos los amo, ¿entendés? Pero él es como que de repente empezó a cambiar de una manera que a vos no te gusta, porque no estaban tus parámetros, digamos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, Jasmín, para entender un poquito qué es lo que te pasa o qué le pasa a él. A ver, ¿qué hacemos el finde? Salimos a algún lado y se comía. A comer, a comer. A comer. ¿Cómo estás? La mamá. ¿Matías? ¿Está bien? No, yo mal. ¿Se pueden retirar, por favor? Ahora. ¿Está bien? Perdón, ¿qué? ¿Los echás de la casa a los amigos? ¿Qué pasa? Que sabés que es gente anormal, no es gente común. ¿No vas a decir que esta chica es común? Pero, ¿qué tiene de raro? Perdón, veo una chica con el pelo... Es transexual, a ver, no caes a la tierra, es transexual, está disfrazada de una mujer, es un hombre. Pero está mal lo que está diciendo. A ver, ¿cómo? A ver, perdón, perdón, perdón. Está mal lo que está diciendo, porque no está así la vida. No sé si es transexual o es travesti, no sé, o estraba, no sé qué es. Es distinta. Matías, yo te voy a preguntar algo. Yo te voy a preguntar algo. ¿Vos le tenés miedo a tu mamá? No. ¿No le tenés miedo? No. ¿Sabés qué veo de vos? Y un chico que está como muy encerrado, como que está muy... Como que guarda muchas cosas. Es que yo guardo... Tengo muchas cosas dentro mío, que siempre se lo quise contar a mi mamá, pero no se lo puedo contar porque no está a la par mía. Y siempre están mis amigos, que son como ella le dice. ¿Ellos dos? Ellos dos son mis amigos y todo le cuento a ellos. Siempre le vas a contar a ellos antes de contarle a alguien de tu familia. Le cuento a ellos porque mi mamá no está, no tengo el apoyo de mi mamá, no tengo el apoyo de mi hermana. Siempre tienen algo para decirme, algo malo. O sea, pará, vos sos parte de la familia y a la vez sentís que no lo sos. No lo soy. No lo sos. ¿Por qué sentís que no sos parte de la familia? Porque me desprecian. ¿Pero tu hermana es muy distinta a vos? Sí. ¿Habla igual que tu mamá? Digo, ¿te impone cosas como tu mamá, por ejemplo? Todas tienen el mismo carácter. Ok. Ahora, yo te lo dije a vos. ¿Vos le tenés miedo a tu mamá? Me dijiste que no. ¿Tenés miedos? Sí. Muchos miedos. O sea, hay cosas que te cuestan mucho. Y que por eso encontraste en estas dos personas, para vos como la maravilla del mundo, es decir, al fin tengo dos personas que me entienden, con las que puedo hablar, con las que comparto lo mismo. Es difícil. Es difícil. A ver, Silvia, buen día. Doctor Carp, buen día. Laurita, buen día. Buen día. A ver, ¿con qué nos encontramos, Silvia? A ver. Nos encontramos, como siempre, con una madre que cree que aportó a una jubilación. Todas las madres dicen esto. Le di lo mejor. Parece que ahora fueran a cobrar. Le diste lo que le diste, lo que tuviste ganas, lo que te... Tu educación dictó que tenías que darle. Y lo que hiciste fue permitirle que fuera. Que el chico fuera. Esa es una buena educación. Que el otro sea lo que pueda, lo que quiera. Esto es lo que él quiere. A mí tampoco me gusta mucho esa escena de birra, faso. Eso no. Pero me parece que estamos mezclando las cosas. Esa escena es desagradable, coincido. Pero... ¿Por qué desagradable, Silvia? Esa escena de birra y faso a mí no me gusta. A mí no me gusta. Perdón. Gracias, Silvia. Gracias por apoyarme. Gracias. ¿Te parece? A mí no me gusta. Esa escena de que mi hijo está en una esquina chupando birra. Gracias. Eso no está tomando cerveza, está chupando birra. Yo estoy luchando con mi hijo hace muchos años. Ahora, no vamos a mezclar con la elección sexual de cada uno de ellos. A ver, un segundo, Silvia. Vamos a ver qué pasa. Después de esta situación, vos llegaste a tu casa, lo viste a él con sus amigos y los echaste. Porque te parece algo raro el comportamiento. ¿Esto te molesta? Es terrible, es la vergüenza de la familia. Ver que se maquilla la vergüenza. Es que es la vergüenza de la familia. Es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué por el acné? Por favor. Dice que se está tapando los granitos. La tribuna dice que por el acné. No, no. Dice que se está tapando los granitos. ¿Sos boludo o qué? ¿Vos sos boludo? ¿Te decís? No, no, pero escuchame. No es normal. Es la vergüenza de la familia. ¿Sabés qué hice yo por él? ¿Querés que te cuente? Sí, claro. Quiero que me cuente. A ver, chicos, un segundo. Yo lo adopté a él, ¿sabés? Yo era la madrina. Y los padres murieron, ¿entendés? Los padres murieron y yo lo adopté. Yo lo hice, me hice carne de todo su ser. ¿Entendés? Y la verdad me parece un poco de... Vos diste todo por él. Desagradecido. Digo, para vos él es tu vida y vos decís que es un desagradecido porque no entiende el esfuerzo que vos hiciste por él. Tal cual. Que te está pagando mal, digamos. Tal cual. No me está pagando bien. No me gusta que hagan estas cosas. ¿Sabrón? Digo, a ella la querés como una mamá. Es tu mamá. Yo te amo, hijo. Yo la quiero también. Porque ella me dio todo. Y la aprecio porque siempre estuvo conmigo. Tu mamá siente que le está fallando. ¿Vos le estás fallando nuevo? No, yo creo que no. A ver, que se haga cargo. Esa postura de pobrecito a mí no me va. No me vas a convencer. Esa de, ay, yo pobrecito, chiquitito. No, hacete cargo. Te pasa algo, decilo. Y estás en tele, decilo. Y enfrentá a tu mamá. Y es momento para ahora. Bueno, bueno, bueno. Si tu mamá no te quiere, bueno, báncátela, flaco, como sos. Tranquilo, acá está en otra energía. Bueno, ¿por qué quiere que haga? Bueno, bueno, no debe ser fácil. A ver, Laurita, a ver. Lo que creo es que vos querías un hijo, y a tu imagen y semejanza, y tu hijo es este. Me parece que no lo aceptás, no lo ves, además no lo estás viendo. Esto es lo que te pasa. Vos querés ver el hijo que vos tenías en tu cabeza. Y él es así. Él es así, elige sus amigos. Porque además, me da risa porque vos pensás que sus amigos lo contagiaron. Él lo fue a buscar, al contrario. Él fue a buscar pares. Vos lo entendés. ¿Cómo vas a echar a sus pares de tu casa? ¿Qué tienen de malo? Tienen de malo que fuma porro también. Bueno, bueno. La hora fuma porro, no es normal. Como tantos adolescentes. No digo que sea bueno, pero como tantos adolescentes. Y le hablaste, te sentaste, charlaste. Me siento, voy a psicólogo, fui hasta psiquiatra, ¿entendés? ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que no es normal, pero que tampoco es súper anormal. Pero bueno, mi cabeza no cierra, ¿me entiendes? A ver, vamos a una cosa. Yo creo que muy bien, le dije, escuela secundaria, terciaria. Eh, Jazmín, vamos a ver, déjame ver esto. Digo, ¿qué sentís con esto? A ver, mirá. Ahí está su amiga. No, esto es terrible. Ahí está su amiga, lo está bloqueando. Prueba, pruéba de mujer. Prueba de la iguana. Campera de mujer. Ah, bueno, dice. Le da una campera de mujer. Se pone a esta campera y vos aparecés. Vos estás indignada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy probando una campera. ¿Te puedo retirar ya? ¿Te vas? Hola, ya siempre, pobrecita. ¿Otra, otra nueva? Pero bueno, igual. Basta ya, me estás volviendo loca. Perdón, ¿qué? Digo, ¿te jode que se ponga ropa de mujer? ¿Te jode que...? No me gusta que se ponga ropa de mujer. ¿Qué parte no se entiende? ¿Vos tenés miedo? Yo le pregunté a él si tiene miedo. ¿Vos tenés miedos? Muchos. ¿Tenés miedo por tu hijo? Yo no los traslado. A ver, yo no hago una... Una transferencia. Una transferencia, exacto. Ok. A mi hijo. Yo tengo mis miedos, yo los trabajo en mi terapia y él es una persona que realmente yo lo creí muy bien, es un buen chico, pero bueno, ahora se está juntando. Tengo miedo que caiga en la mano. O sea, para vos, ellos dos lo están llevando a un lugar donde vos decís no es. Se contagia de la homosexualidad, ¿me entendés? Se contagia de la homosexualidad. A ver, pará, vamos a una cosa. Se contagia de la homosexualidad. A ver, pará, vamos a una cosa porque eso es tremendo. A ver, vamos a recibir a una de las amigas de Matías, a ver, que creo que la mamá detesta, aborrece, ¿no? La vamos a recibir en este momento a Azul, en este mediodía, vamos a recibirla para que también nos cuente, a ver qué pasa con Matías, qué tiene para decir. Qué vergüenza, Matías, qué vergüenza, Matías, qué vergüenza. Vamos a recibirlas, por favor. Matías, acá está tu mamá. A ver. Qué vergüenza, ¿eh? Bueno, 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 vamos a recibirla a ella, a ver qué dice. A ver, vamos a recibirla, a ver qué tiene para decir y para contarnos también en este mediodía, ¿no? Azul, ¿cómo te va? Bienvenida. Bienvenida. Hola. Bienvenida. A ver. ¿Qué sentís, Diego, que le pasa a la mamá de tu amigo? A ver. Qué desastre. No sé, porque siempre me insulta, no voy a la casa, no podemos tomar mate tranquilos, vamos a pasear, siempre se queja de todo. Yo ya no sé, porque me insultan, no sé. ¿Qué sos un hombre? ¿Sos un hombre vestido de mujer? Yo no soy hombre. ¿Sos un hombre vestido de mujer? ¿Sos un hombre vestido de mujer? ¿Sos un hombre? ¿Sos un hombre vestido de mujer? ¿Te operaste? ¿Te operaste? No importa lo que yo haya nacido. ¿Soy mujer? ¿No haya qué? ¿Qué dijiste? Por lo que yo haya nacido. Expresate bien, ¿sabés? Bueno, 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 Camine. Todo bien. Tranquila, perdón. Silvia, veo una mamá que está muy... ¿Sos un hombre vestido de mujer? A mí no me vengan, a mí no me vengan. Es mi amiga y es mi mujer. Perdón, perdón. Veo una mamá que está muy enojada, que yo no sé si es el dolor, la impotencia o también esto de proyectar, como decía Laura recién. A ver. Sí, de todas maneras, nada justifica que nuestro enojo, nuestro dolor o lo que sea nuestro, se deposite de esa manera con tanto agravio a esta chica que viene a expresar, que tiene un sentimiento con su amigo, que quiere cuidarlo, que son amigos, que se quieren, quiere proteger esta relación. Me parece que la madre está siendo muy agresiva y no voy a justificarlo con lo que me pasa, ¿sí? Lo que pasa es que yo estoy loca. Bueno, estás loca, como ella nombra tanto al psicólogo y al psiquiatra, pedí doble turno, ¿verdad? Bueno, ok, listo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo te digo algo porque yo no sé cómo te va a caer esto, perdón. Terrible, porque estamos viendo cosas que... Yo con ti era la mejor, pero, ¿viste? Quizá son parte de los comportamientos, a veces no tiene que ver, quizá lo decía Laura recién esto de, quizá con la gente que me buscaba antes no me encontraba y con la gente que me encuentro ahora porque salí a buscarla, soy quien debo ser, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de identidad, de identificación, de pertenencia, digo, de pertenecer a un grupo que te identifique y tenga los mismos valores que vos. ¿Cómo te va a caer esto? A ver, digo, así juegan mientras vos no estás, digo, así juegan mientras vos no estás y de repente, digo, me parece, esto no te gusta nada. Es un desastre. Digo, acá está tu hijo también, acá está tu hijo y ahí entras vos. Sí, obvio. O sea, ¿vos ves esto que es lo peor que te puede pasar? Un desastre, mirá. Mirá, mirá las cosas que me hacen, me quieren volver loca. ¿Te das cuenta? Me quieren volver loca. Pero para vos pensás que es a propósito, digo, que llegás, digo, vamos a joderle a la mamá de Matías, vamos a joderle a la preparación, esto, digo, bailamos. Para mí, la verdad, te digo la verdad, es a propósito. Para vos es a propósito. Para mí es a propósito. Si tu hijo viene y te dice, mamá, soy gay, ¿qué te pasaría a vos? ¿Qué me hace a mí? Me rompe el corazón, me rompe el alma, me descostillo, me descompongo, no sé. Pero si te dices, perdón, mamá, te presento a mi novio. No lo acepto, no lo puedo entender, no lo puedo entender, no lo puedo entender. ¿Y qué es una persona gay para vos, digo? Una persona gay está desviada en la vida. Está desviada en la vida. Está desviada. No está correctamente ubicada en la vida para vos. No, para nada. A ver, Matías, Matías. Está enfermo. Contame, ¿qué sentís cuando estás con ellos? ¿Qué sentís cuando estás con ellos, con tus amigos? Yo siento que me puedo soltar, siento alegría, la paso bien. Soy otro, soy otra persona a la par de ellos. ¿Y sos la persona que más te gusta ser cuando estás con ellos? Sí. Cuando estás con tu mamá y con tu hermana, ¿cómo sos? ¿Cómo te puedo decir? Una persona cerrada. A veces quiero contar las cosas que me está pasando y no lo puedo. ¿Estás mal? Sí. Y no lo puedo, no lo puedo. Pero pará, a ver, digo, ¿es difícil todo esto? ¿Es difícil sentirse que estás bien? ¿Es difícil tratar de estar bien? ¿O es difícil tratar de convivir en los mundos? No quiero un hijo puto yo, eh. No, 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 no. No quiero un hijo puto. ¿Te pido por favor? A ver, a ver, chicos, a ver. ¿Cómo vas a decir eso de mí? Pará, pará, te pido por favor, digo, menos en este horario, digo, mantengamos una coherencia. No, dame la falta de respeto. Pero por favor, digo, no puede ser que esa palabra sea un insulto tampoco, chicos. Estamos en 2017, por favor. ¿Se puede decir como qué? No, 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 no. Matías, Matías, Matías. Digo, acaba de decir tu mamá. Se deshidrató, me parece. Tu mamá, digo, tus papás fallecieron, ella era tu madrina, te adoptó, te acompañó. Me imagino también con un montón de dolor, de referencia. ¿Te gustaría que te acompañes de otro lado ella? ¿Te gustaría que estés con vos, que estés cerca? Yo la aprecio, le doy mi vida, porque estuvo siempre a la par mía, me crió, me dio todo, nunca me hizo faltar nada, pero yo tengo que elegir mi vida. Tenés que elegir tu vida. Lo que yo quiero hacer. ¿El camino en tu vida es elegir la felicidad o es elegir estar encubriendo algo que vos sentís que lo estás encerrando? No, la felicidad. Quiero encontrar la felicidad para mí. Ahora, yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo. Poco a poco en esta historia nos vamos a ir enterando de un montón de situaciones. Situaciones que son tan importantes como estas declaraciones que acaban de escuchar ustedes, que dicen mucho más de lo que piensan. Hay algunas cosas que tenemos registradas y que van a ver ustedes, que quizá van a encender mucho más o la furia, el enojo o quizá la liberación. Pero yo quiero que se preparen porque hay una prueba reveladora que nos va a costar mucho ponerla. Vamos a hacer una pequeña pausa porque hay un nivel de tensión bastante alto, sobre todo para poder tratar de hablar un poquito con la mamá, para que baje, porque todavía queda más gente que aparezca. Tiene que hablar gente. Yo quiero hablar sobre todo con la hermana, que está acá, que va a hablar, que va a decir algo. Pero en la prueba reveladora ustedes van a ver un detalle que se van a sorprender. ¿Qué es lo que pasa con la vida de Matías? O verdaderamente, ¿qué es lo que pasa con la vida de su madre? Vamos a hacer una pequeña pausa y prepárense para lo que viene. La verdad que se está levantando la temperatura en el estudio porque hay una tensión tremenda. Vamos a mostrar una prueba reveladora que va a ser fuertísima. Papá, prepárense para lo que va a pasar en esta historia y vamos a ver qué pasa. Digo, ¿son amistades peligrosas o no son amistades peligrosas? Hacemos una pausa y ya venimos conmigo. Vale. Esta es la imagen del horror para una mamá. Ahí están viendo lo que hace su hijo con sus nuevos amigos. Dice que a partir de que se junta con estos dos chicos que están bailando ahí caño, es lo peor que le puede haber pasado a su hijo de activo, a Matías. Ahí llega y es la imagen del horror. Para ella, lo peor. Tiene miedo de que su hijo sea gay por juntarse con estos chicos. Tiene miedo de que le pase algo a su hijo por estar con esta gente. Y está sufriendo. La está pasando mal esta mamá. Digo, a Matías que es su hijo, se lo ve como un chico muy tímido, muy callado, muy retraído. Es una mamá que tiene una personalidad mucho más fuerte, ¿no? Cuando vos ves esta imagen, cuando te ves a vos en esa imagen, ¿ves una mamá que sufre, ves una mamá que está dolida o ves una mamá que es como que se le muere el proyecto de vida que tenía con su hijo? No, se me muere el proyecto de vida que tenía con mi hijo. Yo lo quería, a ver, yo me imaginaba, yo levantaba el estandarte o sea, para que se junte con gente de verdad, bien, o sea, profesionales. ¿Qué pasa? Que son normal, todos son normal. Todos somos ser humanos. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Yo no sé por qué le discrimina. Habla, habla, no soy discriminado. No, estoy discriminando. ¿Vos te sentís discriminada? ¿Te sentís discriminada por ella? Me vive insultando, me ve por la calle, me insulta. A ver, pero ¿por qué te sentís discriminada? ¿Por qué? Porque me grita, me grita puto, me dice que soy hombre. Bueno, está bien. O sea, y así te echa de la casa todo el tiempo. Y también me echa de la casa. ¿Vos haces eso? ¿Hacés eso? Digo, ¿la gritás? ¿Lo echás de la casa de esta manera a ella? La he hecho de mi casa o lo he hecho de mi casa. Bueno, eso ya es difícil. La o lo. La o lo. Bueno, qué sé yo. La. La, porque es una chica. ¿Querés que no te falte el respeto? Vos tampoco me lo faltes a mí y vengas a mi casa si yo te estoy echando. ¿Me entendés? ¿Cómo te llamás? Pero no es la manera de echarlo. Azul. Perdón, es una locura porque uno piensa, digo, ¿qué pasa con el resto de la familia? Eh, vayan anotando, digo, porque no es solamente la mamá la que piensa esto. Hay una hermana, ¿eh? La hermana se llama Micaela y está acá. La vamos a recibir, vamos a ver qué pasa. Y vamos a tratar de entender. Yo me imagino que la hermana, por una cuestión de edad, va a bancar al hermano también, ¿no? Es decir, che, loco, dale, vamos para adelante, vamos a arrancar con todo. Micaela, bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué estás mala? A ver. Que es un asco. ¿Qué es un asco? ¿Tu hermano? Me da hermano, entre comillas, hermano, entre comillas. Ok. Es una vergüenza para la familia. ¿Por qué es una vergüenza? Matías, sos un papelón. ¿Pero por qué es un papelón? ¿Pero por qué pensás mal de mí? ¿Perdás asco? ¿Pero por qué da asco? ¿Vos podés querer llegar a mi habitación y que esté maquillándose con mi labiales, mi base? O sea, te saca el maquillaje, te saca las cosas. Sí. ¿Pero qué te jode, que te saque el maquillaje o que se esté maquillando él? Que sea trolo. ¿Ello te da vergüenza? Muy bien, hija, muy bien. ¿Te da vergüenza? No es necesario ir con tanto desprecio, con tanta agresión. ¿Te entendemos? ¿Piensan diferente? ¿Sos diferente? ¿No te agrada? A mí, el perrío del caño de recién no me gustó. Pero eso no es nada. Eso no es nada. Que lo hagan en mi casa no me gustó. Claramente dijo ella, flaca, ¿qué parte no entendés? ¿Te dije que no vengas a mi casa? No vengas a mi casa. Yo te entiendo. Digo, ¿podemos limar el modo en que tratamos a los seres humanos? Le está diciendo que le da vergüenza y que le da... Bueno... A ver, Kar, un segundo. A ver, Kar, perdón. Pero entonces la censuramos a ellas. Que a veces sacan de quise una madre. ¿Cómo, cómo? Entonces la censuramos a ellas. No, limamos. Pero están sintiendo algo, están diciendo algo. Bueno, pero no pueden escupir. Pero sienten vergüenza de su hijo. Está bien, pero están escupiendo. Sienten vergüenza de su hermano. No pueden escupir. Entra a la habitación y ve que le está robando el maquillaje y le da vergüenza eso. Sí, está bien. ¿Eso está mal? Perdón, pero ¿por qué te da vergüenza que te saque el maquillaje? No, no que me saque el maquillaje. Mi hermano no. Mi hermano pone... Encima sos un desagradecido con mamá. ¿Por qué un desagradecido? Porque nos dio todo lo mejor. Gracias, hija. Gracias por recorrer. ¿Te parece? Digo, todavía no dijimos nada, ¿no? Él todavía no dice nada. Digo, ¿qué? Yo tengo un novio. Estoy de novia. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Te parece que yo vea... Estamos comiendo los cuatro. Va con mi papá también. Tocándole la pierna a mi novio. ¿La cómo es? Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Pará, pará, pará. La Micaela lo mira a tu novio. Para, un segundo. Lo mira. Invítese. Tranquilidad. Párense. Chicas, paren un segundo. Digo, todo lo que están diciendo... Yo lo veo como un pibe súper sensible, Matías, ¿no? ¿Vojita muerta? No, pará. Víctima. Esperá un segundo. Paren un segundo, Micaela. Víctima, ¿no? Digo, Jazmín, no te olvides que sos la madre, ¿no? Digo, porque como mamá también lo están liquidando, digo, ¿no? Sinceramente lo están liquidando. Ya que sos tan madre, me estás re hundiendo, ¿sabías? No, no te estoy re hundiendo. Y vos como hermana me parece que estás confundiendo. Se está confundiendo porque... Ah, diciendo la verdad. Es verdad, lo que está diciendo está inventando el tema del novio. No, está inventando. Está inventando. Porque yo no lo acuso al novio de ella. No lo acusás al novio. No. No lo tocas. No, perdón, perdón. Un segundo. A ver, perdón. Un segundo. Ahora lo toca. ¿Qué querés decir? Es la última. Yo no sé qué problema tienen ellos con la sexualidad o no sé. Yo pasé un montón de cosas. Yo por gente como ella tuve que irme de mi casa. Te fuiste de tu casa. Me fui de mi casa. Y obvio. Bueno, yo no quiero que mi hijo se termine yendo de mi casa. Perdón, un segundo. A ver, para, para. ¿Cómo son ustedes? Un segundo. ¿Por qué odio? ¿Por qué y odio? Y obvio. Mirá lo que es. ¿Qué es? Mirá con todo. Matías, mirá con la clase de gente que te juntás. ¿Qué te importa a vos? Pero para, está bien que se haya ido de la casa por lo que quieres. Que la hayan echado, perfecto. ¿Por qué está bien? Está bien que vos estés en los hombres. A ver, a ver, pará, pará. ¿A vos te costó irte de tu casa qué? Porque también te basureaban, te discriminaban, te encerraban. ¿Qué hacían? Me hacían diferencia. ¿Te hacían diferencia? Me maltrataban, me insultaban. O sea, es, 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 me imagino, dificilísimo tratar de ser quien uno cree o quiere ser cuando no lo dejan ser. Es que muchos no entienden que uno no se hace, lo es. Uno no se hace, lo es. Lo es. O sea, vos pensás que el miedo que tiene la mamá de que se junte con ustedes no tiene nada que ver con lo que le pasa a él. Claro, ¿no? Es como que, no sé, eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué problema tienen ellos? ¿Por qué son así? Hablame a mí directamente. Bueno, ¿por qué sos así? A ver, decime. ¿Por qué soy así? Porque yo me críe en un seno familiar donde los valores existen. Y existían, existirán y seguirán existiendo. No sé si está mal. Y así vas a dejar vivir a tu hijo. A ver, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. ¿Está tu marido en línea? Está mi marido en línea. Me acaba de decir, a ver, hola, hola, hola. A ver, un segundo, hola. Hola, a favor. A ver, un segundo, hola. Hola, 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 hijo. ¿Con quién hablo? Con Pico, el novio de Jandín. ¿Cómo te va? A ver, ¿por qué no estás acá primero? ¿Cómo? ¿Por qué no estás acá? Me escucho muy mal, ¿eh? Sí, ¿por qué no estás acá? ¿Por qué no estás en el piso? No, porque te digo, la verdad, a mí me da vergüenza estar en este momento ahí, ¿no? ¿Te da vergüenza Matías? Sí, directamente, porque la verdad... A ver, para, ¿te da vergüenza Matías? ¿Te da vergüenza él? Me da vergüenza Matías porque realmente no puedo entender que uno trató de criarlo de otra manera, de que, o sea, yo tenía también, como hijo varón, tenía ideas para él, o sea, tenía otras cosas para él. ¿Pero es que vos tenés miedo por la junta que tiene él? Escuchá a tu padre, escuchá a tu padre. Perdón, por los amigos, digo, vos tenés miedo, vos tenés miedo por la junta que tiene él? No, la junta de él, la junta... A ver, se entrecorta, a ver, a ver, te escucho ahí, a ver. Se preocupa mucho, es un chico que va a sufrir mucho, bueno, yo soy su padre en realidad, yo, yo, a mí es mi hijo, mi hijo, y no, no, no sé, esto, o sea... Escuchame, pará, Francisco, Francisco, se entrecorta un poquito, pará, vamos a hacer una cosa, Francisco, se entrecorta un poquito. Además, acá de lo que la gente diga, es mi hijo varón. Ok, ¿y qué tiene que ver, digo, que no le pueden gustar los varones, o sea, vos querés definir que si a él le gustan los varones las mujeres, es un hijo o es otro hijo, estás planteando? No, yo no acepto eso, Nico. Que le gusten los varones, no aceptás. No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera, yo no acepto eso. Y que, perdón, perdón, no dijo nada, él todavía, ¿no? Pero si a él le gustaran los varones, que vos lo echarías de la casa, por ejemplo. No, no, Nico, yo ni quiero pensarlo, Nico, yo no acepto, no está en mí, no está en mí, no está, no está en mi mente. Perdón, a mí, vos coincidís el mismo pensamiento que tu marido. No, yo no coincido con vos, mi amor. Yo no coincido con vos, mi amor. ¿Qué cosa? Yo no coincido con vos. ¿Por qué no? Yo quiero que se vaya de mi casa. Si no cambia las actitudes, que se vaya de mi casa. Pero es que, si le gusta un varón, todavía no dijo nada, tú dijo que vos estás diciendo algo por... A ver, escúchame, es más que obvio, estos videos que soy tonta... ¿Más que obvio que qué? ¿Qué le pasa? Se bailan en el caño, se pinta... Yo todavía no puse la prueba reveladora. Mira, mira, el novio de mi hija, que estoy arquitectura, ¿no es cierto, mi amor, que estudias arquitectura? A ver, a ver, yo todavía no puse la prueba reveladora. Francisco, te agradezco por el llamado, ¿eh? Cualquier cosa, digo... Ok. Chao, mi amor, nos vemos a la tarde, más tarde. Digo, es una situación difícil y yo todavía no decidí poner la prueba reveladora, que estamos viendo si lo vamos a poner o no, porque es algo que seguramente va a generar mucho más irritación y mucho más dolor, si es lo que se siente en este medio de día. Es dolor. Dolor de los dos lados. Digo, de una madre que cree que un hijo tiene que ser como ella piensa y dolor de un hijo que toda la vida seguramente pensó que debe ser lo que los papás le dicen que quiere ser. Y hoy encontró en ella, en su amiga azul, en su otro amigo que lo estábamos viendo recién en pantalla, todo lo que vos tenés ganas de ser. ¿Te duele que te diga tu mamá que te quiere rajar de tu casa por lo que vos quieras hacer? Sí, porque yo, tío, la verdad quiero hacer mi vida, me siento bien con mis amigos, no siento el apoyo de ellos, siempre tienen algo para decirme, todo les molesta, si salgo o no salgo, los invito a mis amigos a tomar mate o algo y siempre viene ella con su carácter y los saca cagando a todos. O sea, ella trata de manejar tu vida también, siempre manejó tu vida tu mamá. Ella quiere estar admitida en todo. A ver, vamos a hacer algo. Señores, vamos a mostrar una prueba reveladora y vamos a ver qué pasa. ¿Otra más? ¿Otra más? Le vas a hacer descomponer. ¿Sabés qué pasa? Le vas a hacer descomponer. Le baja la presión, de verdad. A ver, Camín. Escuchame, ¿me vas a agarrar vos? Hay algo que vos tenés que ver. A ver, un segundo. Y hay algo que vos tenés que ver también. Digo, ¿qué tienen que entender? Porque en este mediodía, digo, si hay algo que prima acá y lo vivo diciendo es la verdad. A ver, Camín. Digo, esto es una prueba reveladora. Esto es una prueba reveladora que tenemos acá. Ahí lo vas a ver. No, 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 no. Este es su amigo. Ah, y vos, y vos. ¡Se está morfando! Perdón, chicos. Y vos, encima, encima sos tan cara rota y me decís que no haces esas cosas. O sea, mientras vos estás cocinando, él está atrás con un amigo. A ver, es tu vida. Pero el tema que te metiste es mi familia. A ver. ¡Qué vergüenza! Pero sos familia también. No, no es mi familia. Él no es tu familia. No, no es mi familia. Perdón, perdón. ¿No lo sentís como otro humano? No es mi sangre, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por no ser tu sangre no es tu hermano? No, me quedé muda. Perdón, perdón. No se comporta, no es agradecido. Es un mosquito muerto. Silvia, ¿qué pasa? ¿A qué nos lleva también la vida cuando tenemos que tapar todo el tiempo lo que somos o queremos ser? Un segundo. Camín, un segundo. Vas a tener que resguardarte de tanto prejuicio y tanto odio y tenés que irte como sea. Vas a tener que conseguir un trabajo. Si me tengo que ir, me voy a ir. Sí, mi amor. No, no quiero que te echen. Quiero que vos sientas que tenés que irte de ese lugar porque es nocivo, porque te están maltratando. No permitas que te maltraten. Yo siento que me desprecian. Está bien, lo que digo es esto. Cuando ustedes dicen, cuando tu amiga y vos cuentan, hablan de maltrato, no lo permitan. Vos no podés quedarte un minuto más en ese lugar donde te tratan como una mierda. Tenés que irte, mi amor. Ese amor te lo tenés que dar vos. No podés exigir el amor. Pero por dignidad, no porque lo están echando. Por tu dignidad. Perdón, perdón. Vos sos el chico que estaba ahí en el balcón. Vos sos el amigo de él. ¿Cómo es tu nombre? Alexander. Alexander. ¿Vos sos el amigo de Matías? Ahora, ponete el micrófono. Ahí está la primera. Ahora, un segundo. ¿Cómo? La última. Perdón, un segundo. ¿Vos sos la pareja de Matías? Sí. ¿No sos el amigo de Matías? Sí. ¿Vos sos la pareja de él? Matías. ¿Vos sos el novio de Matías? Sí, soy el novio. ¿Y hace cuánto tiempo sos el novio de Matías? Hace un año. ¿Y él te cuenta también? Digo, perdón, chicos. Digo, está la mamá acá que ni siquiera sabía. ¿Cómo lo educaba? No entendía lo que pasaba. Digo, ¿hace cuánto tiempo que tiene esta relación ustedes? De dos años y un año estar de novio. ¿Se pone, digo, de conocerte a vos o lo mal que en realidad lo pone su mamá o su hermana por cómo lo discriminan a su papá también? ¿Te cuenta esto? Y la verdad que me duele porque se meten en mi relación con mi pareja, se mete la mamá y siempre que lo fui a buscar, la mamá decía que no estaba, que se fue de viaje. Entonces le dije que es una maleducada porque no me quiso meter, no es como buena suegra. Bueno, es tu suegra, digo, Jamin. Escúchame a este chico. A ver, a ver, a ver. No es, no solo es suegra. A ver, Jamin, te está diciendo que es la pareja de tu hijo. ¿Es que este chico es un puto? No, no, no. ¿Este chico es un puto? No, no, no. ¿Cómo es así eso? A ver, a ver. ¿Este chico es un puto? Te pido, por favor. ¿Pero qué te molesta vos? ¿Qué te molesta? ¿Estás loca vos? No, 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 jamás. Y mi hijo no es homosexual. Mi hijo no es homosexual. ¿Te está diciendo que es el lobo? No. Bueno, no es homosexual. Está loca. No es una negociosa tampoco. Perdón, a ver, ¿cómo? Pero no es homosexual. No, que se vaya de casa, que se pasa. Que se vaya. Pero que se vaya por qué. ¿Pero qué quiere esto, hermano? No es mi hermano. No es mi hermano, que se callan en la tribuna. Un segundo, un segundo. A ver, escuchame una cosa. ¿Vos estás en pareja con quien decías que era tu amigo? ¿Estás en pareja con quien decís que era tu amigo? Con Alessi. Escúchame, a ver, digo, ¿sabes qué me da ganas de darte una mano para decir, loco, liberate, soltate, no pasa nada, no tengas miedo? Claro, claro. A ver, escuchame una cosa. Quizá durante muchos años te dijeron a vos que eso puede ser lo peor del mundo. Es que siempre... Pero te sé feliz, loco. Siempre mi mamá como que siempre me dice que eso es feo para mi vida, que está mal. ¿Y a vos te gustan los varones? Sí. ¿Y a vos él es tu novio? Sí. ¿Estás feliz con él? Sí, re feliz. ¿Es la primera vez que lo decís? Decíselo a tu mamá. Yo soy feliz con él, con Alessandra. No, no. Me siento bien, me siento libre, soy otra persona. Es lindo, es lindo la vida. ¿Querés decirle algo a Alessandra? A ver. Qué asco. ¿Estás enamorado? ¿Estás enamorado? ¿Querés decirle algo a él? Después de la pausa se lo vas a decir. Vamos a una pequeña pausa. Porque todavía, perdón, todavía queda algo más. ¿Quién es mi cobra? Y si yo les digo que a esta hora casi esto recién empieza, créanme, porque hay algo que va a ser mucho más fuerte. Qué historia difícil, ¿no? Pareciera que te gusten los varones o que te gusten las mujeres. Pareciera así que para ciertas personas en la sociedad es una enfermedad o es un problema. Y no es así. No es así. No hagamos un retroceso. Y lo único que te digo, prepárate para lo que va a ser la prueba reveladora. La última que queda en este programa. Que de verdad para mí va a generar un antes y un después en esta historia familiar. Una pausa y ya venimos con más. La imagen del mediodía y la historia del mediodía tiene que ver con algo que empezó siendo para una mamá una amistad de su hijo y que acaba de confirmar después de muchísima presión, insultos, discriminación, que quien pensaba que era su amigo es su novio. Y que lo viene ocultando hace más de un año. Digo, serán hace un año, hace dos que se conocen, que están juntos, que viven este amor. Y hay una prueba reveladora más. Que la vamos a mostrar y vamos a compartir con ustedes. Muchos están diciendo qué es, qué es. ¿Qué hay? ¿Vos sabés algo que yo no sé? ¿Vos sabés algo que yo no sé? Sí. ¿Qué sabés? ¿Qué? Te lo tengo que decir, mamá. ¿Qué? Bueno, decilo. Una vez entro a mi casa, sola, yo estaba, pensé que estaba sola, en tu cama, Matías. No, no. Con este chico que tiene la remera. No, no, no. Que tiene la remera. Espera, espera, espera. Porque muchas de las cosas, a ver, yo no sé si lo que estás haciendo es para lavar de la cabeza a tu mamá o para aumentar el conflicto o para ayudarlo a tu hermano. Digo, porque estás embarrando un motor. Eso porque le está haciendo la bomba a ella. Señores, hay una prueba reveladora más. Eso es terrible, nunca me lo dijiste. ¿Por qué lo ocultaste? Y va a ser algo que tenemos que mostrar quizá para poder ayudarte, Jazmín. Te voy a mostrar algo que yo no sé cómo vas a reaccionar con esto. ¿Por qué me lo ocultó mi hija? Yo lo único que te digo es que como mamá estaría bueno que dejes de negar lo que estás negando, dejes de ver lo que no estás viendo, que corras el árbol y veas el bosque. Después de esto, mirá. Estás cocinando, lo estás llamando. Ah, no, 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 no puedo, no puedo, no puedo verlo, no puedo verlo, no lo puedo verlo. Tu hijo está enamorado, tu hijo está viviendo este amor. Es enfermo, es enfermedad, es enfermedad. No, 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 a ver, Silvia, no, 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 por favor. Somos sexuales, pero no voy a hacer un saludo. Sí, es enfermo, querido. No, pero vos tenés que pensar en la felicidad de tu hijo. Está mal de la cabeza. No, no, perdón, no quiero ofenderte, pero no sé si la enferma sos vos. No está mal. Por favor, estamos hablando de tu hijo y la felicidad de él, la compañía. No está mal. Eh, perdón. Desagradecido. Vení, Alexander, vení, Capó. Vení, vení. Sos un desagradecido. Vení para acá, perdón. Camín. ¿Cómo estás, loco? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Mirá cómo camina. Por ahí te mi corazón. La remera. Mirá cómo camina. Un segundo, chicos, por favor, quédatelo. 18. 18 años. Matías, vení para acá. Alá. ¿Estás nervioso, loco? ¿Estás emocionado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. No, estoy, tío, la verdad, estoy medio nervioso. Sí, sí, es loco. Anda por allá, Alexander, vení para acá, Matías. Esto es muy fuerte. Patético. No, 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 un segundo, un segundo. Eso es un patético. Un segundo. Quiero que se enfrente en un segundo. Míralo él. Hiciera lo que te pasa cuando lo mirás. Decíselo, ponete el micrófono y decíselo. ¿Qué querés decirle? ¿Qué sentís? No te salen palabras tan nerviosos. ¿Qué te pasa cuando lo mirás? ¿Qué te pasa? A ver. Lo veo muy mal. Lo ves mal. ¿Querés decirle algo lindo a él? Te veo muy mal porque tu mamá se mete en otra relación. Mirá cómo habla, tiene voz de mujer. Pará, 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 un segundo. Tiene voz de mujer. Pará, un segundo, Jasmín. ¿Te gustaría decirle algo lindo? Digo, por la pareja, por ustedes, por la valentía de estar acá parado. Yo lo único que puedo decir de él es que lo amo y siempre estuvo en las buenas y en las malas conmigo. ¿Y vos querés decirle algo a él? Sí, lo mismo, en las buenas y en las malas, pero me molesta que tu mamá se haya metido en otra relación. Ay, cómo anda. Y no es lo mismo. Pará loca. ¿Te vas a jugar por todo? Qué asco. Te estás jugando, ¿no? ¿Vos te querés jugar por todo? Sí. ¿Y por qué no lo celebran con cómo se muere? No, 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 no mire, no mire, por favor no mire. A ver, a ver, a ver, a ver, por favor no mire. A ver, un segundo, un segundo. ¡No! Pero ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? Me quieren volver loca. Pero digo, es lo que pasa, es lo que es. Me quieren volver loca. Pero ¿por qué decir lo que es? Yo no puedo más. Es un desagradecido. Me están descomponiendo. A vos que se malverde. Perdón, 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 perdón. Dijas, me están descomponiendo. Perdón, jamin. ¿Qué edad tenés? 18 años. Tiene 18 años, jamin. Va la facultad. Pero si van a mirar el mundo así, de esta manera tan cerrada, vos soportas una generación distinta, me parece, ¿no? Por lo menos que viene a cambiarlo todo, o a pensar de manera distinta, o a ver todo de manera distinta. ¡Qué asco! El amor es amor, porque a vos también te puede pasar cualquier cosa. Es como que a tu mamá no le caiga bien tu novio, ¿me entendés? Vos como ahora estás saliendo con un chico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es un ejemplo. Yo doy un ejemplo. Vos te gustan los hombres. A mí me gustan los chicos. Después hay chicas que gustan. Pero Mati das asco. A ver, les pido que se den la mano y vayan a disfrutar la vida. Vayan a disfrutar la vida, chicos. ¿Qué estás diciendo vos que estás en la tribuna? ¡Qué amor! Jamín, perdón. ¡Digo un amor! Jamín, ubicate acá. No es mi hermano. Esto se va a dar vuelta. Les agradezco por haber venido. Gracias. A vos también te agradezco por haber venido. Gracias. Una historia donde lo que triunfa es el amor. Como seas o como quieras, acá buscamos que triunfe el amor. Faltó comprensión, ¿no? Será tiempo también de una mamá que lo dejó todo, apostó todo por el hijo. Y a la vez ha sido todo muy conflictivo hoy acá. Gracias, Silvita. Hermosa. Gracias, Carp. Gracias, Laurita. Gracias. Que tengan un hermoso día. Hoy miércoles. Feliz día a todos los productores. Los míos son los mejores del mundo. Así que los quiero mucho. Feliz día para ustedes. Sean felices. Se retúsen consecuencias. Chao. Ay, no hacemos otro rap.